No, 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 no es cierto. Si la paciencia está en dólares o en euros, sí. No, no, de las cosas que... Franchote completo. Resulta que, y no, yo te había contado, había contado que me apoderé de un volumen con la poesía completa de Ray Bradbury. Sí, sí, sí. Con un escepticismo del diablo, pero hay que quitar eso. ¿Y por qué con un escepticismo? Bueno, porque finalmente, imagínate, ¿cómo es la ciencia ficción? Y claro, yo siempre lo he apreciado mucho y siempre dije que se le había menospreciado y va a quedar como uno de los grandes narradores de nuestra época. Más bien de literatura fantástica que de ciencia ficción, pero en poesía no me lo imaginaba. Hay que quitar ese sombrero. Pero me encontré... Paréntesis, es igual que Asimov, que se ha dedicado a escribir, sacó una gran cantidad de volúmenes de historia universal. Bueno, por cierto. Yo quedé asombrado cuando leí y empecé a conseguir uno tras otro los volúmenes sobre los griegos, sobre los romanos, sobre los cristianos, sobre los... Pero Asimov lo que creó fue una especie de instituto donde... Bueno, pero salen firmados por él. Ah, no, claro. Pero este lobo solitario y este Rey Bárbaro se negó a ir a la universidad. Germán, que es lobo este parió. Que no es Germán, que es lobo este parió. Como decía aquella muchacha. Qué rara esa novela que se llama El lobo este parió. ¡Oh, buenísimo! El lobo este parió. El lobo este parió. Me encontré un poema que se llama Recuerdo. Tiene unos títulos rarísimos, pero este se llama Recuerdo y parece ser el primero que publicó, no sé. Que me conmovió tanto que decidí traducirlo porque la traducción que por ahí andaba me pareció pésima. Entonces, era mío mejor. Y lo digo... A ver, a ver, lee. No, no, pero es que viera que... Dije yo, debe haber por lo menos tres de nuestros oyentes que sean fanáticos de Bradbury. Ajá. Ah, no, mucha gente. Sí, 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 sí. Ha vendido mucho. Claro, claro. Y aquí en Costa Rica creo que también. Fíjense que el hermano de él se llamaba... O le decían skip en la casa porque es importante verlo aquí. Recuerdo. Y aquí es donde veníamos, pensé. Ahora aquí, ahora allá sobre la hierba. Hará unos cuarenta años. Había regresado y caminado por las calles y vi la casa donde nací y crecí y viví mis días interminables. Siendo ahora más cortos los días, simplemente había venido a mirar, a ver, a contemplar la idea de aquella por entonces infinita maraña de tardes. Pero lo que más deseaba hallar eran los lugares donde yo corría, como los perros corren delante o detrás de los chicos. Los trillos cubiertos por indios o por hermanos sabios y ágiles que imitan a una tribu. Llegué al barranco. Me medio deslicé por el sendero. Yo, un hombre de cabello gris, pero asumiendo pensamientos flexibles, y vi que el lugar estaba vacío. Tontos, pensé. Oh, chicos de estos nuevos años, ¿por qué no sabéis que aquí el abismo os espera? Los barrancos son hermosos y amorosamente verdes, y misteriosos y agitados por los monos y las bestias, y abejas bandidas que le roban a las flores para donarles a los árboles. Aquí está el eco de las cavernas y hay rechuelos que vadear tras el saqueo. Un cangrejo, azancadas en el agua, una piedra preciosa o una bota de hule largamente perdida. Esto es una casa natural de los tesoros. Entonces, ¿por qué tan silenciosa? ¿Qué les ha pasado a nuestros chicos que ya no corren ni permanecen quietos para contemplar las manualidades de Cristo? Su clara sangre vertida en jarabes desde los árboles bellamente heridos. ¿Por qué solo hay abejas y mirros y hierba que se arquea? No importa. Camina, camina, mira y recuerda con dulzura. De pronto me encontré con un roble, al que cuando tenía doce años subí y le pedía gritos a Skip que me bajara. Me sentí mil millas sobre la tierra. Cerré los ojos y chillé. Mi hermano, ricamente impulsado al regocijo, exhalaba grandes carcajadas y subió a rescatarme. ¿Qué estabas haciendo ahí? Dijo. No lo sé, dije. Preferiría caer muerto. No se lo dije, preferiría caer muerto. Pero yo estaba ahí para guardar dentro del nido de una ardilla una nota en la cual había escrito un viejo asunto secreto y ya largamente olvidado. Ahora, en el verde barranco de mi infancia, me detuve bajo aquel árbol. ¿Por qué? ¿Por qué? Pensé. Por Dios, no es tan alto. ¿Por qué chillé yo entonces? No puede medir más de cinco metros. Puedo subirme fácilmente. Y lo hice. Y me acuclillé como un solitario mono envejecido y pensando, Dios mío, que nadie haya visto a este anciano haciendo cabriolas aferrado grotescamente al tronco de un árbol. Pero entonces, mi Dios, ¡qué sorpresa! El agujero y el nido de la ardilla estaban ahí. Me tendí en la rama por un rato pensativo. Bebí en todas las hojas, nubes y climas, dejándome ir tan desatento como los días. ¿Qué? ¿Qué? Y que sí, pensé, pero no, si hace ya unos cuarenta años. La nota que puse aquí seguramente ya fue robada. Un chico o un burro a pala virró, la leyó y la destrozó. Está esparcida por el lago como polen, como una hoja de castaño, o como el humo de diente de león que surca el viento del tiempo. No, no. Metí la mano dentro del nido. Escarbé profundamente con los dedos. Nada. Y todavía más nada. Pero al hurgar más lejos, logré sacarla. La nota. Como alas de polilla nítidamente empolvadas entre ellas, plegada. Había sobrevivido. Ninguna lluvia la había tocado. Ningún sol la había desteñido. Descansaba sobre la palma de mi mano. Conocí a su apariencia. Papel rayado de un antiguo cuaderno de borrador de los cabezas de indios yucs. ¿Qué? ¿Qué? Oh, ¿qué palabra había escrito yo ahí hacía tantos años? La abrí. Ahora mismo tenía que saberlo. La abrí y lloré. Me aferré al árbol. Y dejé que las lágrimas fluyeran y cayeran por mis mejillas. Querido chico, extraño niño, que debe de haber conocido los años y calculado el tiempo y olido la dulce muerte de las flores en el lejano cementerio. Era un mensaje al futuro, a mí mismo. Sabiendo que un día debo llegar, venir, buscar, regresar, del joven para el viejo. Desde yo que era pequeño y fresco, para mí que soy alto pero no nuevo. ¿Qué fue lo que me dije que me hizo llorar? Te recuerdo, te recuerdo. ¿Qué cosa? ¡Qué bonito! Y después leí ahí en una cosa biográfica que ese episodio es cierto. Que él había hecho la travesura de dejarse un rescado para el futuro en un árbol y que lo encontró cuando era viejo. Cuando yo era carajillo allá por los sesentas y tenía una noviecilla, metíamos, hacíamos un mensaje, un papelito, lo hacíamos una bolita y después empezábamos a envolverlo con ese papel laminado que viene en los chocolates y se hacía una bola grandota. Y ahí guardaba uno los recuerdos. El problema es encontrarse una bolita de esas ahora. ¿A ver qué decía? Para que vean que si se deja el subconsciente, tira la respuesta. Se llama Palemón el Estilita. Así se llama el poema de Guillermo Valencia. El Estilita. El Estilita. El Estilita. Simón. Palemón. Se llama Simón y él le puso Palemón. Por eso te digo que él le cambió y el poema se llama Palemón el Estilita. Así se llama. Y yo siempre dije, ¿por qué le cambiaría el nombre? Porque se hizo famoso el nombre Palemón el Estilita siendo Simón el Estilita. ¿Y cómo se llama el autor? ¿Cómo? Guillermo Valencia. Guillermo Valencia. Aquí está Valencia. Sí. Y el hijo de él fue presidente. Y también ese fue el que tenía una gran chispa que le contestó, no es lo mismo estar jodido que estar jodiéndole. Y el otro, el emisario del gobierno, de Rojas Pinilla, se llamaba Carlos B. Rey. Y era un orador tremendo, alto, flaco. Ve, me estoy acordando de los nombres. ¡Aleluya! Sí, ¿verdad? Qué interesante. Pero cuando empezaste a leer me acordé, entonces lo compré. No, pero qué cosa más linda. Sí, verdad. No, no, no. No, pero vieras, dice uno, lástima que la traducción que hicieron al español, en inglés es tan bello, tan bello. Imagino, claro. Que me dio un poco como de cólera, digo, ¿cómo es que...? Mal traducido. Sí, sí, lo hicieron como un poco a la carrera. El otro día hablábamos de Heine, de las traducciones de Heine, que están en inglés, es muy bello, son dos lenguas sajonas, pero las traducciones al español son un desastre, malísimas. Seguro ahora las hacen con computadora. Por eso salen computadas. No, ahí, ahí... Como sucede ahora, y se traduce. Uno es muy exigente, pero claro, como tiene, como se puede leer en el otro idioma, después quiere, espera encontrar lo mismo, y no, no, es igual. Sin embargo, a veces maltratan ciertas... En inglés es muy frecuente que un autor use mucho esa iteración del y, 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 que Hemingway lo hace mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces, los que traducen al español se lo quitan. Y no, ese and tiene una función... Es una conexión entre los líderes. Sí, sí, claro, que crea, crea un clima. Claro, claro. Pero, en fin, bueno, no es lo mismo, eso es decir, pues, hay que traducirlo. A propósito de eso de... Cuando yo estaba chiquillo, en el patio de mi casa, en el barrio Luján, había una serie de árboles, había un árbol de guayaba y otro de finis, pero, y, bueno... Y entonces, un día mi abuelo, Manuel G. Escalante, que le decían melico, que tenía unos poemas humorísticos muy buenos, en el cuento de aquel del diputado. Yo conozco un diputado que también conoce usted, que antes de ser diputado escribía cajón con G. Y ya siendo diputado, y ya en la diputación, seguía escribiendo con G. Cajón. Tenía una cantidad de poemillas así, muy simpáticos, pero bueno. Él me empezó a contar de lo que en aquel entonces, él venía de Suiza, eran los andaribeles. Y me explicaba cómo era un andarivel y tal. Entonces, yo llegué a la casa y me hice unas casitas en cartón, las pegué bien, con unas rodajillas así. Y de árbol a árbol los fui poniendo con un hilo y entonces desde abajo yo así así. Y bueno, pasó el tiempo y por supuesto, nunca supe yo qué había pasado con eso. Resulta que esa casa, cuando murió mi padre, mi mamá se fue para Nueva York, la vendió. Y un día, los dueños de una panadería que la habían comprado, me dijeron, veías qué interesante, encontramos ahí en el patio, en el jardín, me dijeron para el jardín, era un patio, unas como cajitas, dice, como unos hilos. Y yo, ¿sabe qué era eso? No, qué vamos a ver, andaribeles, muchachos, andaribeles. Por supuesto, lo botaron todos porque construyeron ahí. Pero, qué raro, dice, vos qué, vos viviste ahí. Encontramos unas cajitas, unas cajitas, andaribeles. Sí, hay siempre ahí una, una vez me contaste, y vos me contaste a mí, un episodio con una, con una culebra. Lagarto, lagarto, lagarto. No, 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 es que yo no sé, bueno. Yo tenía una culebra casi dos metros de grado de una boba. Es que, es que, y a propósito de culebra, en, en, ¿cómo se llama? La abuela de la familia que decían los culebros. No, no, la culebra, sí, no, no. No, no, es que iba a hablar de otra cosa, de un cuento del negrito ese, de, ¿cómo se llama? Nuestro gran escritor. Cocorí. Ah, sí, Cocorí, que habla de una mapaná enorme, y la mapaná es una culebrilla así. Y creo que es pifionazo, no parece el limón. Bueno, pero un niño puede ver una culebra muy grande. La serpiente que hay en Cocorí se llama la talamanca. Sí, sí, pero era mapaná porque él habla de... Ah, era a la clase, sí, sí, sí. Sí, sí, claro, claro. Ah, yo no me... Pues, ¿sabes qué? A mí me dio mucha risa porque yo vivía en limón, y yo conocía la mapaná, una culebrilla así peligrosísima. En la traducción de Cocorí al ucraniano, tradujeron. Eso es lo que le molestaba a Beto Caño. Ahora empieza a hablar en ucraniano. Tradujeron el nombre, el título de esa parte, pegado todo, la talamanca. En ucraniano se le dice la talamanca. No es la talamanca. Sí, sí, la talamanca. Suena bonito, la talamanca. ¿Qué ibas a decir de la boa? No, no, que era muy entretenido lo que me contaste. Cocorí. Pero tiene que ver también con las cosas... Es que estaba pensando en las cosas de la niñez. Sí, claro. Que vos tenías una tía que tenía... ¿Era una tía? ¿Qué? Que tenía una boa en el jardín. No, no, yo. Yo, digamos, allá por el año 69, por ahí... ¿Y qué hacías con una boa? Yo litigaba a don Jaime Cerdas, me autenticaba, o Rodolfo Cerdas. Y un día Miguel Sobrado me llamó para ayudarle a unos campesinos de San Carlos. Les ayudamos. No tenían con qué pagar, ni yo les estaba cobrando tampoco. Pero después vi que uno de ellos recogía serpientes y no sé qué otras cosas para la universidad. Entonces yo le mandé a decirle a mí, mándeme una culebrita no venenosa, ¿verdad? Sí, claro. Pero fue como en broma. ¿Y confiaste en qué? Y de veras me mandó una bichilla chiquitilla. Un día un frasco, fui a recoger ahí el bus y todo. El hombre del bus venía preocupadísimo de traer aquello. La bandida era agresiva al principio, chiquitita. Después yo la fui educando y la hice y la fui... La universidad me la alimentaba. ¿Era agresiva? Al principio, chiquitita, recién chiquitita, sí. Ya después se fue... Domesticando. Domesticando. Y llegó a tener casi dos metros para hacer el cuento corto. ¿Qué clase de mascota? Dos metros, casi como la lengua de un chiquillo con los... El cuento es que mamá me permitió tenerla en el jardín de la casa que era un patio interior de dos metros por dos metros. Ahí había una jardinera llena de matas y eso. Un día mamá llegó en la noche, después de trabajar como a las seis de la tarde, y prende el televisor en aquella época, porque estaba Patiño con el programa aquel Club Millonario Phillips y no sé cuánto. El que traiga la culebra más grande aquí se gana tantas cosas, ¿verdad? Mamá quedó deslumbrada. Nunca había tocado la culebra. Llamó a una vecina, Dina Díez, que todavía vive. Dina, venite para acá, vamos a ir. Llamaron un taxi. Se fue, mamá agarró la culebra en la noche, planteándola, la buscó, la cogió, la metió en una bolsa manigueta, se la llevó al Canal 7, ¡pum! Y ganó. Claro. Contra una culebra de Eduardo, que era el biólogo de la universidad, que me ayudaba a alimentarla. Pero el cuento que viene después, sale mamá del Canal 7, otra vez en taxi a la casa, se va con Dina a la casa, sacan la culebra y en el momento en que la sacan se ponen a pegar gritos. Hasta ese momento habían racionalizado, que habían cogido la culebra, que habían viajado por todo San José, que habían ido a Canal 7 y se habían retratado. Ahí en Canal 7 hay una foto así de mamá con la culebra, otro día la vi. Y yo llegué como cinco minutos después y cuando veo a esa mamá y a la señora Dina Díaz, pegando gritos porque habían agarrado la culebra. Ese era la historia. Sí, claro. ¿Cómo se llamaba el programa ese? El Club Millonario, Philips, creo que así se llamaba. Sí, ¿cómo se llamaba? Estaba Patiño. Patiño, Patiño. Patiño, bueno, eso fue ya solo él, con Chungaleta fue antes, Chungaleta y Baranda. Es que yo con el Chungaleta y Baranda me gané una botella de vino de Mora. ¿Y de Mora? Demoró bastante. Era como a la hora de la mañana en una maratón que estaban haciendo y veníamos después de una fiesta donde había corrido mucho espíritu, ¿verdad? Un grupo de estudiantes de química, desde el primer año de la universidad, que todavía no era química. Entre ellos estaba, bueno, no digo quién. Y luego resulta que llegamos ahí. El público tiene derecho. Empezamos a participar en el programa todos humos. Pero ahora dice que el piloto está humo, entonces que te lo hicimos. ¿Ya vamos a aterrizar? No, porque usted sabe, con un piloto humado vamos a pegar de narices ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!